Te ve mejor, te ve mejor parada. Yo quiero decirle a María que yo no tengo ese recuerdo de ella. Ella no me enseñó nada. Pero yo la he admirado mucho a María porque es muy tenaz. Y la tenaz, esta te digo después. Es muy tenaz y muy luchona. Y la admiro porque desde que la conozco no se deja de nadie. Es muy valiente, muy acertada. Y en este día de su cumpleaños le quiero decir lo mejor. Yo sé que María, Dios te va a beneficiar más. Pero tú también tienes que dar tu parte. Tienes que portar bien. Porque no creas que Dios nos está viendo. Dios nos está viendo. Y nos está viendo a todos. A todos. Y Él ve al injusto. Y ve a la persona que no hace justicia. Y Él te va a hacer justicia. Entonces, en este día María, te amo mucho, te quiero. El otro día, Maestro Noemí le regaló a mi mamá un libro de fotos. Y te estaba viendo. Y me recordaba cuando era... Esta foto cuando se tomaron, muchas cosas que se hicieron. Y me recordaba ese tiempo. No fuimos muy allegados. Pero nunca peleamos. Porque ella y yo somos muy pegados de edad. Porque ella me gana por una vez. Pero nunca peleamos. Ella la... Me gusta siempre que venga a mi casa. A todas, todas. Ella cae aquí. Viene a mi casa. A todas, todas. Y me gusta verla. Me preocupa un poquito. Porque a veces la miro muy preocupada. Tiene ella... A veces... Muy clavado en su mente cosas que viene a veces hablando. Y en sí. La miro que va llegando. ¡Wow! ¿Qué es la maquina? Mira María. Lo que importa en la vida no es lo material. Sino es lo espiritual. Me gustó lo que dijiste. Que ibas a vender todo. Porque tú vas a decidir cómo se va a gastar lo que tú logras. Que te ha costado. Y todos hemos visto cómo has luchado para defender esas propiedades. Que recuerdo que llegabas una vez llorando. Me llegó llorando. Me van a quitar todo lo que tengo. Todo me lo van a quitar. ¿Qué pasó? Y luego me empezó a platicar. Y mira. Yo te cuidó. Y te... Que no perdiste todo lo que... Pensabas que te iban a quitar. Entonces María. Te quiero mucho. Te amo a mi hermana. Te deseo lo mejor. Te quiero que seas feliz. Ya sabes. Esta casa siempre está abierta para ti. Te quiero. Te respeto. Te amigo. Te amo. Te amo.